El novio de mi hija es un poco longevo, no me importa, tengo un cofler nuevo. Bueno, no importa, son cosas así, yo les cuento porque les cuento porque esta gente, este público, este público, no, fuimos el otro día, no, el otro día no, a donde vino ese, como habla vieja, como habla vieja, no, no, este es el público que a mí me gusta. Porque vos les pedís que aplaudan a una boludez como la de Racine y te la aplaudan, mirá. ¡Espérame un minuto, otra vez! ¡Te le quino, te le quino! ¡Espérame, me gusta, que suena más o menos! ¡Se acaba de ir y agarró! ¡Peruví! A mí la que me gustaba era esa, aerolíneas argentinas, la poderosa sensación de volar. Pero no hay pedo también, cuando la niña volaba andaba bien en la cipolita que no manejaba. Bueno, no importa, son ideas que se me cruzan así como para decir, bueno, no es todo show, es inicio del espacio publicitario. ¿No? ¿No es cierto? Veo que ahora hay, por todo lado hay, por ejemplo, hay este concurso de cantaste. El otro día estuve todo el puto año viendo, no puede ser a Los Enegidos, y ganó uno que hace... Está bien, tiene buena onda el pibe, la verdad que mata, ¿no? Pero ganó uno que hace rap, o sea, tipo, vos dije, a mí que le van a ganar que canta mejor, ¿sabes yo? No sé, ¿cómo es rap? ¿Cómo se llama eso? Bueno, a mí me encanta la canción de Sabina, no sopor, no sopor, no sopor todo el rap, no sopor... Bueno, y hay un montón, vos prendés la televisión, concurso de cantante. Es una mierda, y hay cuatro viejos boludos, como ellos van a ser, y siempre, usted canta bien, usted... O el Puma le dice, estás muy bonita. ¿Por qué no me llaman? Si yo estuve una vez en un concurso de esos, cuando... ¿se acuerdan? Bueno, pero es terrible, vos prendés la televisión y te enganchás todo el año viendo a ver quién va. ¿No es cierto? Y Polino con el coso así, todo va. ¿Ustedes ven a Tineri, no? Sí, no. No sé, no sé, no sé. Y si llega un momento de ponerle un noticiero, vete y matan a la gente, se pasan un cuchillo, un carnazo, un saco de carnazo. No sé, vamos a ver a Tineri, que no más tranquilito, porque antes veíamos fútbol. ¿No? Decís, qué mierda nos van a Paraguay, le hacemos cuatro a Paraguay. ¿No es cierto? Y perdimos por penales. O sea, que digamos que los argentinos estamos como castigados así con la televisión, no hay nada que nos sean felices. Entonces, yo opté por la novela de Campanella. Dije, ve a ver, a ver. Pero eso es que no, la vida. Se cagan entre todos, se mata, se cagan entre todos. No, esto tampoco, esto me amarga a mí. Entonces veo Esperanza. Lo que estoy muerto con Marianito Martínez. Qué lindo, pendejo. Aterrezó el padre nuestro. No, ¿vos te crees que no? Pues en el ambiente, viste como él, mi ambiente. Viste como él, mi ambiente. Nos drogamos todos, somos todos borrachos. Y somos todos para los dos lados. Vamos y venimos. Somos binormes. En nuestro ambiente está todo permitido. ¿Entendés? Y me acuerdo, cuando yo era jovencito, que un día quise sacar la cabeza así, para decir, para opinar. Porque un cantante melódico, ¿qué hace? Cantante melódico, canta canciones, melódica. No dice malas palabras. Por ejemplo, vos no la escuchás.